Golondrina Siempre sueña con los fiebres en las alas Peregrina borracha de emoción Siempre sueña con otros caminos La brújula loca de tu corazón Criollita de mi pueblo, cebeta de mi barrio La golondrina un día su vuelo detendrá No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías Y en tus brazos amarte su nido construirá Su anhelo de distancia y aquí estará en tu boca Con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, cebeta de mi barrio Con las alas plegadas también yo devuelve En tus rusas que cruzan los mares Flores y una escena azul de cantar Y al conjuro de nuevo paisaje Suena intensamente tu claro cordaje En tu eterno sembrar de armonía Tierras lejanas se vieron pasar Otras lunas y llenas ¡Gracias! ¡Gracias!